Todo sube y nada baja, no puedo bregar con eso, todo sube y nada baja, no puedo bregar con eso, si antes estaban a pesetas, ahora los huevos valen a peso, si antes estaban a pesetas, ahora los huevos valen a peso. Ahora yo le digo una cosa a Hernández y a los oyentes de Pelándolo, esta iniciativa me gusta, me gusta porque es un programa para salvar a las personas que están hasta el cuello, que están sobreendeudadas. Y esto va a ser una medida de este gobierno que quieren hacer para ayudar a la gente, una medida por los bancos estatales y se va a presentar en las próximas semanas. Yo quiero hablar de ese tema, quiero hablar de ese tema, señor Don Rodolfo Pinsa, para que usted me cuente un poquito, porque este beneficio va a atraer a las personas físicas, asalariadas y también a muchas otras personas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En este caso yo creo que el gobierno lo está haciendo de la mejor manera. En este caso está anunciando este plan de crédito de salvamento. Disculpe que lo interrumpo, Rodolfo, usted tiene que aprobarlo a la Asamblea Legislativa, o sea, eso no está aprobado, ¿verdad? No, de momento podrían ellos utilizarlo, pero sin embargo para respaldarlo tendría que ir a la Asamblea Legislativa. Ah, ok. En su momento tendría que ir a la Asamblea Legislativa y que, por cierto, ya los ministerios se están moviendo para mandar este plan a que se dictamine en comisión y demás. Muchas gracias. Y que quede debidamente blindado y respaldado para que todos los costarricenses puedan disfrutar de él. Ahora, yo tengo una línea telefónica a la señora ministra, doña Pilar Garrido. Muchas gracias. No, doña Pilar, doña Pilar, para que me cuente un poquito, un ejemplo, doña Pilar, la tengo en la línea telefónica. ¿Cómo se va a salvar a los costarricenses que están hasta la coronilla de deudas y qué va a hacer el Poder Ejecutivo al respecto? ¿Cómo está? Adelante, sí. Vamos con esta, rapidito, vamos con la otra. Vamos con la otra. Doña Pilar, porque no sé, es un programa de salvamento, se llama así, con personas de algún tipo de problemas de liquidez y todo lo demás. Aquí, doña Pilar. Doña Pilar, cuénteme a ver cómo está. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por invitarme a este programa tan lindo. Y bueno, sí, vamos a hablar un poco de lo que es el crédito de salvamiento, que es más que todo para todos los chicos que tienen bastante deudas. En este caso, cubriría todo lo que son las deudas bancarias, las casas comerciales, y sería beneficiario para todas las personas físicas asalariadas, y que no podrá ser sujeto a otro crédito hasta que tengas el 50% del que ya había adquirido. Esta línea de crédito ayudará a las personas, como le decía anteriormente, a las personas más endeudadas. Y también será ofrecida por los bancos estatales en las próximas semanas. Yo tengo un ejemplo aquí, doña Pilar. Doña Pilar Garrido, ministra de Planificación. Si una persona tiene una deuda por 5 millones. Sí, correcto. Entonces, está hasta la coronaña con los intereses, con todo lo demás. Entonces, el banco le va a prestar los 5 millones a un plazo, digamos, de 15 años, y la cuota va a ser de 60 mil colores. ¿Eso está bonito? Entonces, eso agiliza el proceso y también hace que sea más fácil para el costarricense pagarlo. Entonces, de nuevo el ejemplo, si debo 5 millones, tengo de tiempo 15 años y pago cuotas de 60 mil colores. Y si está hasta la coronilla con tarjetas de crédito, también es igual. Aquí se va a matar esos saldos de la gente que no sabe utilizar la tarjeta de crédito y que está hasta la coronilla con esas tasas de interés que son altísimas mensualmente, que se le acumula anualmente. ¿Y qué va a pasar ahí, doña Pilar? ¿Se puede cancelar una deuda de esas? Sí, bueno, doña Camila, esto, digamos, es la deuda que tenga en este momento. En caso de que la persona quiera adquirir un nuevo préstamo, por decirlo así, o una nueva tarjeta, esto no se va a poder hasta que pague el 50% de las que ya tiene adquiridas. Entonces, obviamente se tienen que realizar diversos cambios a nivel legislativo, pero vamos a esperar y esto no imposibilita a los bancos, tampoco estatales, de que puedan adquirir las medidas. Porque como le digo anteriormente, esto es una medida para ayudar al pueblo. Muchas gracias. En cualquier ocasión, el martes vamos a estar en giros con el presidente de la República para que puedan explicar un poco más allá de lo que es el programa de ayuda. Y voy a explicar un poco más de esto, si me lo permite. Muchas gracias. Ya el ministro, ya el ministro. Bien, bien rico. Bueno, el martes va a estar el señor presidente, don Carlos Alvarado, en giros explicando esto. ¿Donton? ¿Don qué se llama? Don Ramírez. ¿Qué piensa usted esto a les doy? A su familia, mientras no se abusen. Oiga, bueno, yo, una persona como yo, que anda cabalgando en las quijas de la pobreza. ¿Qué me han dicho? Tengo varias cuenticas ahí Pero tengo una cuenta Y quiero que me explique Usted pisa ¿Cómo, cómo, cómo? Él pisa Yo no Que me explique Usted pisa Sí, de vez en cuando Animal ¿Cómo? Oiga Ando un animal Es un mosquito Sí, ese animal Que anda ahí volando Me pegó en el ojo Bátelo Oiga Decime una cosa ¿Qué te fuiste? Sí, sí, sí A ver, dígame Yo tengo dos cuentas, ¿verdad? Una de cinco millones Pero ya pagué el 50% Y la otra sí la tengo empezando ¿Será que me ayuden en las dos cuenticas? Bueno, ya, gracias Tal vez llegarían a algún convenio Con la banca estatal Para que de alguna u otra manera Se pueda ir rebajando Esa deuda que usted tiene Y poquito a poco La vayan salvando Yo creo que es un compromiso Que tienen en este momento Lo que es el gobierno de la república Con lo que son los bancos también Y lo que es también La ciudadanía en general Muchas gracias Doña Vivian ¿Cómo están? ¿Cómo están, doña Vivian? ¿Qué le parece este problema nacional? Dios te cuide De endeudamiento Dios te cuide siempre Amén Muchas gracias, doña Vivian A todos Que Dios me los cuide siempre Muchas gracias Muchas gracias Hoy me siento muy contenta Ojalá que también Ojalá que también puedan Ayudar Si es que pasa En la asamblea legislativa Esta propuesta Que está poniendo El gobierno mochilero Para ayudar a todos aquellos Estamos de acuerdo Que son Pues las cuotas Más bajas Pero el plazo Es más Más extenso Entonces Imagínate Tal vez una persona Que no puede pagar En este caso Voy a poner un ejemplo 120 mil colones Por una deuda De 5 millones Se la van a bajar A la mitad A 60 Un ejemplo Claro que puede funcionar Pero eso sí Que ayuden también A las personas Que están hasta el cuello Ahora mochilero Yo quería preguntarle A usted Dígame Este ¿Y qué respaldo Va a haber de este préstamo? ¿Ah? Como dijo alguien Por allá ¿Quién está ahí? ¿Qué respaldo Va a tener una persona Que venga también A salvar La deuda Que tenía ahí? Vea ¿Sabe? Mi hermané ¿Sabe qué es una? Mi hermané Perdón Este Esto es un portillo abierto Un portillo abierto Para que incluso Mucha gente le diga Ah mira Está esta alternativa Está esta alternativa Y mira Voy a empezarme A meter por ahí Con alguna otra cosilla Por ahí Digamos Para mucha gente Yo converso con mucha gente Y siempre me dicen Mira mi hermané ¿Eh? ¿Quieres que tengo ganas De irme a Quiere irme a pasear A algún lado Quiero hacer tal cosa Con la familia Pero en este momento No puedo Porque Mi hermané Tengo unas cosas que pagar Entonces al final Sacando el presupuesto No le sale Ajá Entonces yo creo que también Si esto La gente Que más bien está Undeudado Que esto no sea Una excusa Podríamos llamarlo Para que se undeude más Sí Sino que más bien Sino que más bien Para que regule todo eso ¿Verdad don Héctor? No, no Mochileo No es verdad No es verdad Totalmente que no Porque últimamente Esto es una Cahuetería Señoras y señores ¿Es una qué? Perdón Una cahuetería Porque últimamente Le están dando La oportunidad A la gente De que se endeude Se endeude Se endeude Se endeude Y últimamente Va a durar toda la vida Pagando deudas Ni mal Pero menos Pero va a seguir pagando Y van a también A endeudarse En cosas Que no tienen Que endeudarse Entonces Las cosas Que no se endeuden Porque si no Van a estar endeudados Y si se endeudan Van a estar endeudados Toda la vida Y las ideas Que no Ya, ya, ya Néctor Mire don Héctor En este caso Ya la señora ministra Doña Pilar Garrido Lo explicó Usted tiene derecho De bajar esa deuda Lo puedo volver a explicar Si quiero No, no Muchas gracias Y mientras tanto Mientras usted tiene El derecho De bajar esa deuda No puede adquirir Otras deudas Don Héctor No es para que Se estén endeudando Constantemente Bueno, vamos a hacer Una cosa Hay mucha gente Que está en bancarrota Y esto podría ser Un respiro Señor Tristán A las finanzas Familiares A las finanzas De mucha gente ¿Verdad? Pero ojalá Que de verdad Este Nuevo endeudamiento Sea para matar Las deudas anteriores Porque si Aquí nos vamos a quedar Con una deuda Y después nos vamos a Jaranar Por otro lado Van a hacer dos deudas Señor Tristán ¿Qué dice la gente? Yo creo que por eso Justamente hay restricciones Para volverse a endeudar Mientras Este Está en este proceso ¿Verdad? Porque si no No tendría Ningún sentido Dice Sobre el tema Esteban Es importante Es importante Todas las soluciones Que se le puedan brindar A las personas Que están con el agua Hasta el cuello Pienso definitivamente Que la solución También debe darse Con la administración Económica Con clases A los pequeños En las escuelas Y a los adultos Con programas Como estos Vamos con llamadas Tachistán 905-222-00-00 905-222-00-00 Esta es una llamada Claro A ver Queremos Conocer su opinión Esta es La llamada Claro Claro que sí Hola Hola muy buenas Buenas caballero Buenas No no Era para comentarles Nada más Bueno yo Pertenezco Al sector De trabajadores públicos A nosotros Lamentablemente Por nuestra condición De ser trabajadores públicos Siempre nos Nos ofrecen créditos A Con muy pocas restricciones Pues Dentro de mi gremio Vemos siempre Que hay personas Que tienen salarios líquidos De 10 mil Hasta 20 mil Colones por mes Este proyecto Pareciera que Bueno que Que viene a aliviar mucho A la gente Y bueno Y lo vemos con buenos ojos Esperemos que eso sirva Para que la gente Tenga un poquito más de disponible Más de líquido Y que obviamente pueda Y mejorar un poquito Su calidad de vida Esta fue La llamada Claro Claro que sí Y ligo lo que dice el señor Porque fíjate vos Que aquí tengo un dato Muy interesante Sí Cerca de 126 mil Funcionarios De gobierno 126 mil Funcionarios públicos Del gobierno central Más de 65 mil Le llega el salario En 190 mil Porque están con deudas Sí Claro Al mes 190 mil Al mes Porque están hasta El garete de deudas Sí doña Camelia Eso es un problema Nacional Que hemos estado Tocando en el gobierno Porque recientemente El observatorio económico Y social De la universidad nacional Señaló que la sociedad Costa Ricense Tocó techo Con respecto a Esto en materia De endeudamiento Esto quiere decir Que ya llegamos al límite Y entonces Hay que tomar Muchas gracias Muchas gracias Doña Pilar Queremos recordarles El 905-222-00000 Para hablar de este plan Del gobierno Para los que están Muy endeudados ¿De dónde va a salir Esa plata Señor Tristán Es una pregunta interesante Es de los fondos Que tienen los bancos Es a través de los bancos Aún entendemos La iniciativa Es a través de los bancos No es un regalo Es un préstamo Con facilidad En los intereses Y también a un plazo Más alto Lo que permite Que la cuota mensual Sea menor Ok Pero a veces los bancos Dicen que no hay plata No, no Los bancos más bien Dicen que Para préstamos Sí tienen plata Para préstamos Sí tienen plata Vamos con otra llamada 905-222-00000 Adelante Esta es La llamada Claro Claro Sí Buenas, buenas Buenas, hombre Gracias Eso es una cortina de humo Lo que este país ocupa Es activar el empleo Porque realmente Escuchar a estos muchachos De funcionarios públicos Que no les alcanza el salario Que por aparentar Han gastado las tarjetas de crédito Hasta el tope Y dos, tres, cuatro Emisión de tarjetas Es una caguatería Este país lo que ocupa Es activar el empleo Claro que sí Esta fue La llamada Claro Claro que sí Oiga Pero claro Que si hay plata A Juan Carlos Bolaño No le prestaron Un montón Y esa plata No se ha recuperado Un buen aporte Ese soy yo No se ha recuperado Tiene razón Claro que sí Tiene razón Sí Tiene razón Por supuesto que sí Pero si se te gusta Está en renesio Está allá Tomamos un delicioso Leaf que tenemos hoy Listo ya para Servir de limón Toronja Y jengibre Vea qué buena mezcla Mochilero Limón Toronja Jengibre O quizá Quieres un té blanco Kiwi Yo quiero ese Para Johan Sea cual sea Su elección Las nuevas bebidas Instantáneas Leaf saben A lo que nunca has probado Nuevo Leaf Descubrí tu sabor Tristan ¿Cuál es tu sabor? Los comentarios De nuestros amigos A través de redes sociales Dice Al Que no está muy de acuerdo Con el proyecto Dice otro proyecto Para el beneficio De los empleados públicos En otras palabras Con nuestros impuestos Vamos a pagar El sobreendeudamiento De los empleados públicos No les alcanza Con lo que ganan Es lo que dice él Aunque nada más aclarar Que es un préstamo Lo que se va a hacer No es que se les van a pagar Sus deudas Confío usted En pegamentos Durman Pegamentos Durman Promoviendo edificios verdes Y amigables con el ambiente Cuidan la calidad del aire En interiores Y además protegen La salud de las personas Pegamentos Durman Los únicos en el país Con certificación FlowVoc Durman ¡Hablemos! Porque si se endeudan Desde el año No se acuerdan No le cambien